¡Hola! Cuando ella me echaste a vivir Esa mujer a mi no es un pará ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me siento llenar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero que se dé a mangro! ¡Oh, oh, oh! ¡Me siento loquísimo! ¡Oh, oh, oh! Esos son llamates de campana ¡Eh, atrapa, pa, 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 pa! Esos son llamates de campana ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me siento llenar! ¡Sí, cambie, pa, púmpa! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡ comportar, vale la pena!